Bueno amigos, finalizando el día 1A de acá del Main Event del Poker Festival, nos encontramos con el chip líder del momento, el señor Daniel Quindana, que ha logrado acumular 112.000 puntos. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien, contento, un lindo torneo, linda gente, así que estamos todo bien. Bueno, ¿cómo te sentiste en el día de hoy con tu mesa, con los jugadores que pasaron, con tus cartas? Todo buenísimo, buen ambiente, sin grandes juegos, pero tranquilo, bien. Yo te estuve andando en sondeando por ahí un par de manos, estuviste haciendo calls muy buenos, con cartas por ahí un poco marginales, pero leyendo muy bien a tus rivales. Sí, viste que son días que por ahí están más acertados que otros, hoy fue uno de los días que estábamos bien. Y ahí la última mano que te vi que casi pagaste con Damajai. Claro, tuve a punto, tuve tres veces, las agarré para pagar y bueno, no me animé, me ganaba. Bueno, ¿cómo te sientes para el día de mañana? Para el día de domingo, más que nada. Bueno, vamos a descansar mañana, vamos a ver qué se hace, ir a conocer un poco algún lugar por acá y esperamos el domingo, tranquilo. Bueno, Dani, te esperamos el domingo, te deseamos todo lo mejor y bueno, nos volveremos pronto. Dale, muchas gracias a ustedes, que siempre nos acompañan y muy lindo todo. Gracias, Daniel. ¡Gracias!